Últimamente surgen propuestas musicales diferentes para los más pequeños. Se trata de crear música que puedan compartir padres e hijos. Es el caso de Candela y los Supremos, un auténtico fenómeno en la red, que ha editado un disco propio y ha actuado en varios festivales. El último, esta misma tarde, en el Circo Price de Madrid. ¿Recuerdan a Chispita en el 82 y a María Isabel en el 2004? ¿Se acuerdan? Pues los tiempos han cambiado. Estamos en el 2012, ella es Candela y la suya es otra historia. Formamos este grupo porque a los dos nos gustaba mucho la música, luego se unió mamá y vimos que podíamos formar un grupito. El grupito son ella, Candela, siete años y los Supremos, sus padres. No es un grupo de música infantil, es un grupo de música. Se lo plantean como una actividad extraescolar con la que disfrutar además de conciertos en familia. Que la gente vaya, que se lo pase bien, que haya un ocio familiar y que todo el mundo se divierta. Huyen del producto infantil al estilo Parchís o Bon Bon Chip y son conscientes de la presión que pueden sufrir los niños. Lo importante es que siga siendo niño, que no pierda esa infancia, que no tenga frustraciones, que no sea una persona sin terminar de hacerse. María Isabel coincide en eso, vivió un éxito brutal, dice que lo disfrutó, pero llegó un momento en que apostó por seguir formándose. Yo me alejé un poco en el sentido de que quiero estudiar. Entonces yo ahí decidí estudiar y digo, me aparto de esto porque si no, no voy a poder estar viajando, estudio. Haciendo y cantando letras como a Butarda ser amiga tuya farda o el desalojo del piojo, Candela también se lo pasa en grande. Ella es a la que más le gusta su música. Porque la encuentro muy divertida y muy bailonga. Bailonga, Candela y los Supremos, música diferente para otra generación de padres y de hijos. ¡Señores pacientes! ¡Espacientes! ¡Escúchen! ¡Escúchen!